Hoy te platicaré de los dronazos en La Ruana. Drones de la delincuencia organizada dejaron caer explosivos en la plaza principal de La Ruana, en donde civiles emitían un discurso a la población. La versión de los civiles es que se trató de un evento organizado por vecinos para atender temas de inseguridad. La versión del gobierno de Michoacán es que no hubo personas armadas gracias a la presencia de elementos federales. Pero lo cierto es que los civiles sí estaban armados, se identificaron como autodefensas y estaban emitiendo un discurso en contra de un cartel rival ante la presencia de elementos federales. En este video te platicaré de esa reunión que acabó en una serie de ataques con drones por parte de un cartel rival. Bienvenidos al Caporal del 11 de septiembre. ¡Comenzamos! Cuando se creyó que estaba todo controlado en Michoacán con los operativos para frenar las extorsiones a limoneros, llegó una explosión con un dron en La Ruana por un conflicto completamente diferente. Le pongo pausa a este video que seguramente ya te has encontrado en otros lados. Me detengo porque el objetivo no es mostrarte una explosión, sino aportar información a este video que consta de apenas unos cuantos segundos. Y comienzo por lo evidente, del lado derecho se aprecia el destello del producto de una explosión provocada por una bomba lanzada por un dron. Del lado izquierdo se pueden apreciar elementos federales de la Guardia Nacional y al fondo se ve un templete justo en el momento en que había personas ofreciendo un discurso. Ahora bien, antes de continuar, en este evento no hubo personas ni muertas ni heridas, sino que se trató de un acto intimidatorio. Ahora sí, esto que te acabo de compartir ocurrió ayer aquí. Te muestro el mapa en pantalla. En la localidad de Felipe Carrillo, mejor conocido como La Ruana, municipio de Buenavista, en el estado de Michoacán. Según las autoridades, esta zona está siendo disputada por dos grupos delictivos. Los Viagras, quienes tienen el control de la zona, y el Cardel Jalisco Nueva Generación, que es el grupo que está intentando tomar el control. Sin embargo, te voy a adelantar la versión oficial de lo que estoy por contarte. Ayer, tras todo esto, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán compartió estas fotografías que estás viendo en pantalla e informó lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Dice, Eso es todo lo que compartieron, pero es precisamente por eso que las autoridades han negado lo evidente. Porque, ¿cómo van a reconocer que hay civiles armados si las mismas autoridades aseguran que en el lugar ahí han desplegado a 100 elementos entre policías, el Ejército y la Guardia Nacional? Ahora que ya conoces la versión oficial, voy a continuar con lo que sucedió ayer. Seguramente recuerdas el reciente asesinato del líder de las autodefensas, Hipólito Mora, caso del cual te platiqué en este video el pasado 29 de junio. Hipólito Mora, considerado héroe por unos por crear un grupo de autodefensas para defender a su comunidad, pero considerado como delincuente por otros tantos, incluidas algunas autoridades, debido a que lo acusaron de tener ligas con grupos de la delincuencia organizada, rivales de los que pretendía defenderse. Hipólito Mora fue asesinado el pasado 29 de junio y su hermano, Guadalupe Mora, participó ayer en una reunión en donde fueron convocados habitantes en la plaza principal de La Ruana. Su presencia fue confirmada, de hecho, por el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, quien aseguró que mientras ocurría esta reunión en la plaza principal, fueron lanzados en la zona al menos tres artefactos explosivos con drones, los cuales parte del video te mostré al inicio de esta misma transmisión. Si buscas en internet lo que ocurrió en La Ruana, notarás que puedes encontrar dos versiones aparentemente encontradas. Uno, que las explosiones fueron producto de enfrentamientos entre los Viagras contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Y dos, que las explosiones fueron producto de un ataque de la delincuencia organizada contra un nuevo grupo de autodefensas. Lo cierto es que es muy difícil entender hasta dónde llega la mano de la delincuencia organizada y sobre lo que ocurre normalmente en este estado de Michoacán. La agencia Cuadratín aportó un video muy importante que permite ver con detalle a dos de los protagonistas de estos acontecimientos. Como puedes notar, los civiles sí están armados, contrario a lo dicho por el gobierno de Michoacán. Eso es, por un lado. Dos, hay elementos de la Guardia Nacional con ellos y se alcanza a ver cómo se identifican los que se subieron al templete. Te voy a mostrar esta otra imagen de una de las personas que aparece en el script que te acabo de mostrar. Autodefensas de La Ruana, dice la playera. Los que se subieron al templete en el centro de La Ruana ante la presencia de la Guardia Nacional fue un grupo de personas autodenominada Autodefensas de La Ruana en donde estaba el hermano de Hipólito Mora, Guadalupe Mora. No solamente el gobierno de Michoacán negó que los civiles tuvieran armas, sino Guadalupe Mora también ha asegurado en entrevistas a medios que los civiles que estuvieron en la plaza no estaban armados. Dijo que los vecinos, vaya, que estas personas eran simplemente vecinos que se estaban organizando y que lo invitaron a ofrecer un discurso. Y negó también que este movimiento se trate de un levantamiento civil armado como algunos medios también lo dieron a conocer. Otros medios han dado una versión un tanto diferente. Aseguran que no se trató de una simple reunión de vecinos organizándose ante la inseguridad, sino que afirman que se trató de un llamado de autodefensas al levantarse en armas contra los Viagras. Grupo de autodefensas encabezado por Jesús García Chávez, alias del Chuchín, a quien acusan de estar siendo financiado por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, ese evento, para presuntamente invitar a la población a levantarse en armas contra los Viagras, estuvo acompañado por el replicar de campanas de la iglesia por parte de los convocantes. El sacerdote de esa iglesia, Ricardo Fortino, subió un video a redes sociales para explicar el por qué civiles tocaron las campanas y ofreció una versión que contradice al gobierno de Michoacán y a Guadalupe Mora de que no había civiles armados. La comunidad parroquial de La Ruana les informo que nuevamente se nos metieron a tocar las campanas sin mi consentimiento. He tomado la medida, por tanto, de cerrar tanto el templo como toda la parroquia, las puertas. Así que mil disculpas. Ojalá se entienda por qué está todo cerrado. De hecho, la balacera fue aquí en la esquina, aquí pegada a la parroquia. Aunque el gobierno de Michoacán aseguró que no hubo personas heridas debido a que ni siquiera reconoce la presencia de personas armadas, de manera extraoficial se informaron tres cosas. Que hubo varios integrantes de los Viagras heridos, que fueron sometidos tres de estos presuntos integrantes de los Viagras y que fue visto en la zona a Eladio Cisneros Flores, alias La Sirena, a quien te muestro en pantalla, por quien, como ves, el gobierno de Michoacán ofrece 100 mil pesos de recompensa por su captura y es señalado de ser el jefe de la Plaza de la Ruana y lugarteniente de los Viagras y forma parte de una lista de 11 presuntos delincuentes que recientemente el gobierno de Michoacán giró fichas para lograr sus detenciones en medio de extorsiones a Limoneros y del reciente asesinato de Hipólito Mora. Tema del cual te platiqué en estos dos videos que te muestro ahora, en donde te presenté las 11 fichas giradas para detener a los líderes delincuenciales de Michoacán luego de la reciente orden del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de erradicar a todos los grupos delictivos de la entidad. Sin embargo, en la Ruana hemos encontrado algo en lo que merece la pena poner atención. En la presencia de hombres armados en la plaza principal ante la vista pasiva de elementos federales, hombres armados que se autodenominan autodefensas, pero que, como en otros casos, son también acusados de ligas con la delincuencia organizada. Te comparto nuevamente la orden girada por el presidente de la República en voz del comandante de la 12 Región Militar del Ejército Mexicano, Enrique Covarrubias López. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias y regreso con lectura de comentarios. Buenas noches a todos, los saludo. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente por acá, ya, con la canción... ¿Qué tal se oye? A ver, díganme. Creo que ahí está bien, ¿no? Buenas noches. He olvidado poner la encuesta, pero la pongo en este momento, como ya es costumbre, escribir la encuesta. ¿Qué ha pasado? Va a irme quedé pensando aquí en la pregunta de la encuesta. Ya sabemos, finalmente, qué es lo que ha anunciado Marcelo Ebrard en medio de este revuelo, este pendiente que estaba sobre lo que iba a hacer. Veo que hay muchas dudas, que hay bastantes reacciones al respecto. La pregunta, la encuesta es... ¿Crees que Marcelo Ebrard hará un partido político? Y ahí va a votar todos en el chat en vivo. Voy a leer, voy a estar viendo cómo se va desarrollando. Y vamos platicando qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas, en este tan esperado lunes, del anuncio de Marcelo Ebrard. Han pasado muchas cosas a lo largo de esta mañana. Por ejemplo, inicialmente había anunciado una conferencia de prensa para la una de la tarde, pero desde muy temprano Marcelo Ebrard ya había estado bastante activo. Se reunió temprano, por ahí de las nueve de la mañana, minutos antes de las nueve de la mañana, con los diputados federales y con los senadores que le han estado dando apoyo a lo largo de todo este proceso de selección de candidato por el partido de Morena. Con ellos sostuvo una reunión que fue privada, no trascendió, ha ocurrido algo interesante. No ha trascendido prácticamente nada de esas reuniones. En verdad han guardado bastante, bastante secrecía sobre lo que ahí se ha estado tratando. Pero sostuvo una reunión pues para valorar qué postura va a tomar Marcelo Ebrard y también qué postura van a tomar los legisladores federales. Si en el supuesto caso de que Marcelo Ebrard dice me voy a Movimiento Ciudadano, ¿qué pasará con los diputados y senadores de Morena? ¿Se irían a Movimiento Ciudadano? ¿Estarían dispuestos también a romper con Marcelo Ebrard, con su partido? Ya te platicaba la semana pasada cómo el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, había dicho que se iba a reunir con los diputados morenistas para evitar que se vayan, que rompan con el partido y se vayan con Marcelo Ebrard si esa fuera la decisión de Marcelo Ebrard. Y precisamente hoy mismo también Ignacio Mier ha reconocido que estas reuniones, estos acercamientos siguen en pie. De hecho también diputados que han apoyado a Marcelo Ebrard han reconocido ya hoy abiertamente que hay presión por parte tanto de la dirigencia nacional del partido como por parte de Ignacio Mier, el coordinador de los diputados para que no respalden a Marcelo Ebrard principalmente si la decisión es irse del partido de Morena. Como te decía, inicialmente estaba programada una conferencia para la una de la tarde estuvo en duda a las nueve, a las diez, a las once no se sabía si en efecto iba a ofrecer esa conferencia. Por cierto, para llegar a este lunes minutos antes de que inicie este día es decir, la noche de ayer presentó a Marcelo Ebrard una impugnación para el proceso de selección de candidato de Morena bueno, sabemos que es el representante de la 4T pero se traduce en candidato presidencial que es una impugnación que va a presentar ante la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena. Ya desde anoche podíamos anticipar que Marcelo Ebrard no se iba del partido de Morena sino que la ruta a seguir era impugnar el proceso dentro de Morena en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y una vez que hubiera resultado si este no le fuera satisfactorio era escalardo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el objetivo inicial o primer objetivo es que se cancele esta encuesta este proceso de selección y que se repita. Ya lo sabíamos ya lo advertíamos desde anoche con la presentación de este documento y todo iba en esta tónica pero estaba todavía pendiente el anuncio de Marcelo Ebrard para la una de la tarde. En el documento que presentó Marcelo Ebrard aseguran que tienen 63 pruebas de situaciones irregulares para fundamentar el por qué se tiene que reponer este proceso. Después de la reunión con los legisladores a las nueve de la mañana al mediodía se reunió con sus representantes en los 300 distritos del país. También se trató de una reunión hermética de la cual no salió prácticamente no se filtró prácticamente nada de información y tras esta reunión se informó que no iba a ocurrir la conferencia de la una de la tarde sino que iba a ocurrir la conferencia a las dos de la tarde en donde Marcelo Ebrard finalmente pues manifieste cuál iba a ser su plan a seguir. Por su parte Claudia Sheinbaum ya había emitido una postura ante esto esta impugnación de Marcelo Ebrard ante este documento en donde Claudia Sheinbaum dijo que pues no le ve tanto fundamento no le ve mucho fundamento a estas impugnaciones minimizó el documento y prácticamente pues como era de esperarse defendió el proceso que le dio a ella la victoria para tener la candidatura. Finalmente llegó las dos de la tarde Marcelo Ebrard ofreció esta conferencia en donde pues repitió el paso a seguir es impugnar este proceso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena pero dijo que si no resuelven la impugnación él ahora sí definitivamente ya no va a tener interés en el partido de Morena y lo cual significará acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Marcelo Ebrard también dijo que no le interesa una senaduría que él no quiere la senaduría que es el premio de consolación que ofreció el presidente de la República para quien quede en segundo lugar en las encuestas y en este caso sería Marcelo Ebrard él dice que no es porque no le interese el cargo sino porque lo que le interesa es defender los principios del partido que no se hagan las tranzas que se hacían en otros partidos o que se hacen en otros partidos que no se pierda vaya sabemos que es parte también del discurso de Marcelo Ebrard y también habló sobre el presidente de la República cuál es su postura ante Andrés Manuel López Obrador por cierto recuerdo está la encuesta en este momento en vivo no olvides ahí votar qué opinas si crees que Marcelo Ebrard va a ser su partido político porque ya estoy por llegar al punto a ese punto de este grupo de esta asociación que va a formar Marcelo Ebrard habló sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo respeta pero y que le tiene mucho cariño pero que esta es una decisión que va a tomar porque no quiere que el partido haga prácticas ilegales Marcelo Ebrard anunció que a partir del 18 de septiembre va a ser un movimiento político nacional yo ya te había platicado que se había estado habían estado los rumores desde el pasado jueves que iba a hacer una asociación política nacional lo ha definido como movimiento político nacional con el cual va a recorrer el país desde el 18 de septiembre hasta octubre para agradecer a quienes lo apoyaron durante su campaña esto si recuerda en parte a lo que hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador de al no tener pues romper al romper con el PRD hace y no resultar favorecido en las elecciones del 2012 empieza este movimiento de regeneración nacional hace esta gira por el país para agradecer y algo así está planeando Marcelo Ebrard y es de allí de donde varios medios han interpretado que Marcelo Ebrard va a ser un partido político dado que dada la similitud de la decisión que está tomando Marcelo Ebrard con la que en algún momento tomó Andrés Manuel López Obrador que en el caso de López Obrador terminó en la creación del partido de Morena pero no necesariamente tendrá que ser así la decisión que va a tomar Marcelo Ebrard si coinciden en la creación de un movimiento pero existe todavía la posibilidad de que o continúe con Morena o que decida contender por otro partido político dado que no son tiempos para registrar partidos políticos en este momento con ir a sala elección del 2024 aquí si tomamos por verdaderas dos premisas que ha dicho el mismo Marcelo Ebrard que es voy a crear un movimiento uno y dos voy a estar en la boleta del 2024 no podrá llegar a la boleta con un partido político nuevo creado por él para eso hay que esperar a que pasen las elecciones y llegue su momento para la presentación de creación de partidos políticos no será posible este panorama tendrá que hacerlo si en efecto Marcelo Ebrard quiere ser candidato tendrá que hacerlo por algún partido político ya existente por ahora no podremos ver partidos políticos con Marcelo Ebrard pero ya está ya está el movimiento pues allí en boga esto es lo que está ocurriendo al momento el mismo coordinador de Mier el coordinador de los de los diputados de Morena diputados federales Ignacio Mier ya hizo un llamado a los compañeros de bancada a los diputados federales de Morena para que pase lo que pase decida lo que decida Marcelo Ebrard no rompan con el partido y se queden en la bancada hay una declaración que me ha llamado mucho la atención de Karen Castrejón quien es el líder nacional del partido verde quien dijo que sí considera que hay la posibilidad de que el partido verde pierda dos o tres legisladores principalmente la cámara de diputados ante una eventual salida de Marcelo Ebrard del partido de Morena y de sus aliados ese es el balance que está calculando de la pérdida por parte del partido verde ese es lo que están creyendo que pudiera ocurrir si es que Marcelo Ebrard rompe con Morena y con sus aliados el partido verde ha sido el único que se ha atrevido a decir una cifra dos o tres del partido de Morena está la la inquietud el temor de que se vayan está el coordinador hablando con los legisladores y por parte del PT no existe algún pronunciamiento hasta este momento sobre qué es lo que pudiera ocurrir si es que Marcelo Ebrard se va de Morena en resumidas cuentas de lo que ha ocurrido hoy pareciera que Marcelo Ebrard está tratando de ganar tiempo antes de resolver si rompe o no con el partido de Morena el anuncio era de que hoy iba a informar sobre el futuro de su proyecto su futuro político pero ha puesto una nueva fecha ha dicho vamos a impugnar vamos a continuar los procesos de Morena mismo por ahora entonces permanece en Morena pero continúa ese amago de pues si no atienden lo que estoy impugnando entonces puede puede haber rompimiento aún así hay nerviosismo por parte de los partidos para que no se lleve Marcelo Ebrard a los legisladores a algún otro lugar están todavía las fichas moviéndose no está nada decidido Marcelo Ebrard ha querido ganar tiempo estaremos observando lo que ocurre en los próximos días saludos a todos leo voy a dar por finalizada la encuesta dice crees que Marcelo Ebrard hará un partido político sin 38% no el 62% este es este es el ánimo de lo que se está viendo en el chat esto es parte de las dudas que están también pulgando en este momento y estaré al tanto en tanto me despido muchas gracias a todos que tengan una bonita noche y nos vemos mañana con más y nuevamente a reventar el botón de like compartir y suscribirte gracias